Música Muchas gracias Raúl, a la audiencia de Ecocultura Televisión Comunitaria desde Asunción, capital de la República del Paraguay el primero de mayo un saludo especial para las compañeras y compañeros que están dentro del país y fuera del país especialmente a los que están fuera del país que están luchando para recuperar como ciudadanos y ciudadanos su derecho a ejercer entonces como dice la Constitución ser elegido y poder elegir hemos peticionado eso nosotros somos de la Central Nacional de Trabajadores estamos en la Parroquia de Cristo Rey acaba de ya finalizar la Santa Misa que celebró nuestro amigo el Padre Francisco de Paula Oliva también participaron muchísimos compañeros y compañeras que llenaron el templo en este momento ya están marchando para la sede del Ministerio de Justicia y Trabajo donde se va a presentar un documento de protesta de todo el último tiempo que está pasando para el movimiento de los trabajadores muy lamentable desde el mismo Parlamento han hecho una ley para el MIPIMES que lamentablemente pisotea todas las leyes de la Constitución Nacional, el Código Laboral y los convenios de Paraguay que ratifica ante la Organización Internacional del Trabajo de la OIT como el Convenio 87 de la Libertad Sindical todavía en Paraguay no se permite el sindicato en muchas de las empresas cuando se constituye el sindicato reacciona despidiendo a los trabajadores eso es muy lamentable también nos preocupa todo el tema del campesinado la tardanza de la reforma agraria y los pseudoinversionistas que llegan y plantan soja perjudicando la tierra por el veneno agrotóxico que usan en forma indiscriminada perjudica el medio ambiente perjudica todo y el acuífero guaraní pero fundamentalmente la salud de los compañeros campesinos y la comunidad de aborígenes que son expulsados de su hábitat natural por estos pseudoinversionistas terratenientes que se adueñan de la tierra entonces como un atropello a la soberanía nos preocupa todo lo de los jóvenes que en el parlamento hay un anteproyecto para justamente el primer empleo nosotros rechazamos eso no hay ni primero ni segundo empleo lo que hay es empleo pero que tenga que ser justamente con todos los derechos trabajando ocho horas seguridad social vacaciones, aguinaldo y esto están planteando para dejar sin efecto todas estas leyes lamentamos el procedimiento que están haciendo los parlamentarios por lo tanto saludamos a todas las compañeras y compañeros en el primero de mayo día del trabajador salud compañeros y compañeras la lucha continúa nuestro compromiso es seguir adelante acompañando este proceso de cambio a pesar de todas las dificultades que estamos enfrentando la lucha continúa la lucha continúa Gracias por ver el video.